¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos de vuelta un día más en Iratus. Vamos a continuar nuestra partidita y vamos a hacerlo en directillo porque así es más divertido. Continuemos. Lo que no se tiene que poner en mi cabeza, porque seguramente está molestando en cualquier sitio... De momento... Me voy a venir por aquí... De momento me voy a venir por aquí y vamos viendo. Vale, la cosa quedó en que tengo talentos para desbloquear, ya sea de alquimia, de magia, de furia o de destrucción, lo cual ahora mismo esto me mata. Causa 20 de puntos de daño mental. Yo ahora mismo esto no sé qué hacer. Aumenta un 10% la probabilidad de recibir partes al final de los combates. Eso me gusta. Aumenta un 25% la posibilidad de recibir almas de arquitecto. Vale, creo que puedo gastar puntos de esto. Tengo aquí maná, ¿no? Cuesta un punto de talento. Ah, punto de talento era lo que tenía aquí. Vale, lo he fundido. Bueno, no está mal fundido, creo, ¿eh? En el medio así no molesta. Vale, let's go. Vamos a la siguiente combate. Vamos con el equipo A, ¿no? Aquí tenemos una misión. Es verdad, íbamos hacia una misión. Vamos a ver qué nos encontramos por allí. A ver, tus hordas no dejan de crecer. Avanzando al ritmo del oscuro, cantar de la negromancia. Pero esa melodía no es lo único que oyen tus orejas impuras. Algunos esbirros informan de que oyen quejidos que vienen del otro lado de una pared rocosa. Tras inspeccionarla detenidamente ves que no es tal pared, sino los restos de un desprendimiento. Y parece que hay un puñado de mineros atrapados al otro lado. Coño. Coño. Eh, no. VTR, muchas gracias por la suscripción con Twitch Prime. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Bienvenido. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Eh, excavarlos y luego matarlos. Me parece bien. Excavarlos y luego matarlos. Tus cadáveres gruñen al tiempo que consiguen mover penosamente las piedras. Despejando un poco a poco el paso, por fin consiguen abrir hueco bastante amplio como para que los agradecidos humanos empiecen a salir. Tus espirros los guardan con los brazos abiertos. Y los matamos a todos. Maravilloso. Si lo pones en medio parecerá la cabeza de Iratus. El problema es que no siempre está Iratus. Vale. De momento solo tenemos un camino que es hacia adelante. Y pegarnos. Luego allí me preocuparé de qué camino tomamos. Qué bonita muerte, la verdad que sí. Vale, nos pegamos con unos cuantos pringados. Aquí no debería de molestar en principio demasiado mi cabeza, ¿vale? Empecemos con la novia. A ver. Interesante. Vamos a ver. Fortaleza. Podría pensar en mí. Vamos a hacerlo. ¡Oh, qué guapo es! Vale. También consigue fortaleza. Y vamos a empezar... Vamos a empezar metiéndole un navajazo a este. Buenísimo navajazo. Hola, Hugo. ¿Qué tal? Pues aquí muriéndome de calor. No te voy a engañar. Lo de estos días está siendo un puto agobio. Estoy deseando ya... Estoy deseando ya... Estoy deseando ya... ¡Pum! La boca. Estoy deseando ya que llegue diciembre, tío. No puedes escoger diferentes caminos una vez que ya has escogido uno. Si bien, ¿cómo irse para atrás? Hostia, el crítico que me ha metido el tío este. ¿Por qué están curándose mágicamente? ¿Qué coño está pasando? O tienen algo nuevo o está pasando algo diferente. Hace que el objetivo recupere toda la cordura y le da a Iratus una cantidad de maná que lo entran 30% de la cordura restaurada. Va, ¿eh? ¿Y para qué querría yo eso? No tiene mucho sentido, ¿no? Nada, vamos a hacer un ataque mental. Ah, porque sacaron crítico. Será por eso. Será por eso. Es que estaba mirando al chat y no me he coscado mucho. Hago una ulti, tío, que nunca la hago. Venga, ulti. ¡Madre de Dios! ¿Pero qué acabo de hacer? La ulti del siglo, macho. La ulti del siglo. Crítico a todo. Me va a morir el esqueleto. Cuidado, cuidado. Por ahora, ¿qué tal el juego? Es el tutorial. Tampoco puedo darte mucho feedback. Uno menos. Uno al hoyo. Uno al hoyo. Ataque mental a todos. Les metemos debilidades. Ah, no puedo hacerlo. Cuesta 50 y tengo 45. Si no, hacía otro ataque de estos, ¿eh? Ata, meterle. Primero mata al quecheta a todos. Ya, pero es que está al fondo el muy hijo de su madre. No te creas que no... Hostia, la hago la ulti y la vuelvo loquísimo. Lo ideal es, claro, meterle a este. Pero no te creas tú que es... Pero el maná de momento no lo quiero para nada. Porque todavía no tengo... Aunque me dieron un hechizo, pero he desaparecido. Tenía algo y ya no lo tengo. Voy a seguir metiéndole locura. Está bastante bien. ¿Soy yo o la bruja es Cenicienta? Sí, es verdad. Le falta un zapato. Un poco, sí. Buah, te parto por la mitad, chaval. Oye, esto... Como que ha subido... Uno se ha pirado ya. Uno ha dicho... Mira, Manolo, que ya me piro, ¿eh? Normal, el resto están muriendo todos. Pero me han hecho un montón de daño, ¿eh? Y eso que estamos en el tutorial, pero... Joder. Si faileo en el tutorial, tío. Entonces ya hay que pensárselo bien. Si es así de largo el tutorial, no me quiero imaginar el boss, ya te digo. De momento seguimos jugando en modo tutorial. Yo no sé cuándo terminará el tutorial, la verdad. Y le voy a meter... Laguna, ataque mental. A ver si se muere. Se muere en el susto. Se muere en el susto, pero quiere escapar. Como si no hubiese mañana. Ataque mental. Quiero volverlo loco. Se quiere pirar, pero no... Se murió del susto. Le ha dado un infarto. ¿Puedes cambiar el nombre? Pues antes no podía. Vamos a ver si ahora se le puede cambiar, ¿eh? ¿Tendrá una madrasta? Espero que sí. ¿Este es el tutorial? Sí. Teóricamente sí es el tutorial. A ver, yo sí... Empezamos un tutorial y a mí nadie me ha dicho que hemos... Que tenemos otro modo de juego. Vale, aquí podemos hacer cosas mágicas, ¿no? Mejora de esbirros, sí. Porque me siguen explicando. Los esbirros también evolucionan y pueden mejorar de diferentes maneras. Subir de nivel. Le sube la vida máxima y el efecto de sus habilidades. Mejorar una habilidad. No solo hace que ésta sea más efectiva, sino que también proporciona bonificaciones. Utilizar partes de mejor calidad aumenta los atributos. Y cuatro, los objetos pueden otorgar características adicionales. Y quinto, un cerebro otorga inmediatamente varios niveles al esbirro. Vale, por ejemplo, entonces estamos diciendo que si yo meto un cerebro lo subiría de nivel, ¿no? Por ejemplo, es nivel 2. Si yo cojo un cerebro... Mierda. Hostia, no hay término medio, ¿eh? Pensé que iba... Sí, le puedes cambiar el nombre. Vale, pues le voy a poner vuestros nombres. No hay término medio, ¿eh? Mierda, joder. No hay término medio, joel. Vale, de acuerdo. No hay término medio. Eh, habilidades... Tenemos una banshee al nivel 2. Lo que no sé aquí, porque aquí pone un más. Pero supongo que será... Vale, tenemos puntos de habilidades. Ahora mismo tenemos grito. Que causa un 75% de daño y te mueve a una posición. Y esto sería grito paralizante. Que es un ataque mental que mueve al objetivo a una posición al azar y el objetivo pierde 8 puntos de esquiva. O... Uf, qué decisión. Decisiones, decisiones. Uf, estas decisiones hay que tenerlas muy en cuenta. Este sería no y este sería no. O sea, este es mucho más no. Hostia, tío. Aquí hay un montón que pensar, ¿eh? Aquí hay un montón de que pensar, ¿eh? Este sería absorber miedo. Es que habría que irlo mirando poco a poco, pero muy poco a poco. Y yo creo que lo voy a hacer al tuntún, ¿eh? A ver, ¿es mejor no en mayúsculas? Así que se lo vamos a poner. A lo loco, no me puedo parar a leerlo todísimo. A ver, Soprano la uso mucho. 30% todos los enemigos sufren menos 4. El efecto no puede acumularse. 30% todos los enemigos sufren un menos 4. Y a la esquiva. También. En vez de a la... Vale, este sería también a la esquiva. Vale, la diferencia sería que también le mete la esquiva. Y aquí sería un menos 6 al ataque. Creo que prefiero... Esto a lo de la esquiva. Y luego aquí... En grito... A ver, voy a meter esto. Pero ya te digo. Aquí pone polvo. Pero supongo que si tienes polvo de mejor calidad. Pero yo no tengo polvo de mejor calidad. No tengo de nada, macho. ¿Tú te quedas con el caballero? Vale, ahora te pongo... No te preocupes. Ahora te cambio. Para ti que todavía hay que... Vale, ya este que le podemos poner... A ver, uno que uso mucho que es el... Este, mira, que le sube más 3 el daño. Luego el esqueleto. Uno que uso mucho es el navajazo. Este lo que haría sería... 50%... Un ataque adicional por cada fortaleza que tenga el objetivo. O... Un 4% de posibilidades de matar inmediatamente al objetivo. Me la juego. Hemos venido a jugar. Hemos venido a jugar. Y aquí me gustaría subir la... Esta, pero no me deja. Este no se puede cambiar, por lo que sea la última. Vale. Podría aturdir... O... Hacer un megacrítico. Megacrítico. Vamos a jugar ahí. Vale, entonces, a ver. ¿Qué decís? Que le cambia a esta... Esta que se llame Cenicienta, ¿no? De acuerdo. Si queréis que esta sea Cenicienta, esta será Cenicienta. ¿Quién más quería? Walt decía que tú querías ser el caballero, ¿no? De acuerdo. Ahí estaría. ¿Alguno más quiere... Alguno de los nombres que queda? Pa, 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 pa. Gronar quiere ser el esqueletoide. Vale. Sí, ¿no? No, sin la K. Gronar. No, coño. Sabía que había una R, pero... Siempre la pongo donde no es. Holchel quiere ser la novia. Es que la novia ya es Cenicienta. Ah, no, no. La novia es esta. Vale. Holchel quiere ser esta. Holchel. Let's go. Vale, ¿quién nos queda? Nos quedan el espectro, ¿no? Y la otra novia. ¿Qué es esto, por cierto? Coño, lo pone en el título... Lo pone en el título del juego. Lo pone en el título del stream. Lo pone por todos lados. Gonzalo quiere ser el fantasma. De acuerdo. Gonzalete es el este. Marcus dice si sobra algo. Marcus te tocó el zombie. Pues no especifica. Ya estaría. Y... Frank también quería ser el zombie. Pues... Demasiado tarde. Te toca ser un esqueleto. Me acaban de llamar. Ya estaría, ¿no? Vamos a continuar, va. ¿Esto qué dice aquí? Uf. Estela. Encierra la memoria de combates pasados que pueden usarse para aumentar el nivel de los esbirros. Ok. Vamos con estos. Están un poco debilitados, pero no debería haber problemas ahí. Quiero decir, no deberíamos de... de pegarnos con nadie aquí. ¿Te quieres mover? Murray for Presidente. Vale. Experiencia para Iratus. O experiencia para los esbirros. Para Iratus, por supuesto. ¿Y en qué diferencia hay eso? Para Iratus. Ni puta idea. No debería haber. Vale. Opciones. Creo que voy a venir por aquí porque hay una misión. Mierda. Voy con el equipo debilitado. Se han cometido errores. No. ¡Ay, Dios! No era esto lo que tenía que pasar. Uno. Empezamos de puta. Madre mía, que mal empieza ahí. Oh, fuck. Esto no va bien. Esto no... Esto no... ¡Oh, Dios! Que tienen... Que vamos a palmar. Vale, vale. Vamos a matar a estos que son squeezy rápidamente. Vaya errores. Qué sorpresa. Pero bueno. ¿Por qué ese tío me está navajagando tanto? No. Me pido ser uno del siguiente equipo. No, no, no. Tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad. Porque ahora hago la ulti. Es la segunda vez que hace un crítico. No sé si siempre hace crítico, pero madre mía. ¿Pero qué hace ese hombre? Con todas esas bombas. Que va a explotar. Que va a explotar ese hombre. Que explota. Que explota. Que va a explotar ese hombre. Que hace catapum. Hostia, le he fallado todo. Menos mal que estoy en el grupo 2. A ver, estaría bien matar. Hostia, qué crítico. Pero esta tía es la leche. Lo que pasa es que este loco ahora nos va a matar a todos. Porque va a explotar. No. Hostia. ¡1200! ¡1200! ¡1200! Pero vamos a ver. 1200. Es que aunque hubiese llevado el otro equipo, me lo matan. Que ha hecho 1200 de daño. Pero ¿qué es esta locura? ¿Qué? Que fácil es este juego. Ahora revivo, ni tal raya. Hostia, 1200. Es que me he quedado cascando solo, eh. Nunca nos defraudas. No he podido hacer nada. ¿Vale? En esta ocasión, no he podido hacer nada. Un tío ha encendido un montón de bolas y se ha inmolado él y sus amigos, los dos que yo tenía. Espérate que el punto este me termina de matar. ¿Puedo matar a este hombre, por favor? Es que es mejor usar. Espero que este tío se pide, porque si no es que nos matan. Va tirado. No ha sido culpa mía, ¿vale? Victotia. Bueno. Ah, ya, pa. Cementerio. El cementerio y las construcciones. Tras conseguir la libertad, Iratus ha convertido su prisión en una base de operaciones. Erigir nuevas construcciones exige un sacrificio de esbirros y un recurso especial, las almas de arquitecto. Las construcciones requieren esbirros que trabajen en ellas. A más esbirros, mayor beneficio. Tengo que dar un... ¡Fran! Vas a picar. Te tiene que estar haciendo gracia. Quizás no tanta como a mí, pero te tiene que estar haciendo gracia, Fran. ¡Fran! Bienvenido a la excavación. Vas a picar, campeón. Bien hecho, Fran. Ha sido un placer. Vale, ahora... No, en serio. ¿Qué hemos conseguido con esto? Cada esbirro que explore las tumbas ancestrales encontrará una parte al azar. Ocurre después de cada victoria, salvo que se produce durante una misión. ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, que yo puedo poner a Gonzalo aquí. ¿O no? Cada esbirro que explore las tumbas ancestrales encontrará una parte al azar. Voy a poner esto, tía que no tiene nombre. Vale, esa tía está excavando ahí. Vale, no entiendo. Supongo que encontrará... Vale, sí, encontrará objetos. Vale. Vale, 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 vale. Y encima tenemos la alquimia. Juego, puedes dejar de sacar cosas. Y la tú dominas varias disciplinas alquímicas. La transmutación de partes de un tipo en partes de otro. La destilación, que aumenta la calidad de las partes. Eso suena bien. La creación de objetos a través de las partes. Y la destrucción de partes para obtener maná. Ahora, por ejemplo, yo junto... Transmutación. Vale. No, pero no quiero... Ahí está. Destilación. Extracción. ¿Y cuál es la otra? Destilación. Transmutación. Extracción. Y ha dicho otra cosa, ¿no? Pero no puedo donde pinchar. Destilación. Transmutación. Extracción. Vale, si hiciese esto, pasaría algo, ¿no? Pero no quiero que pase eso. Quiero que pase eso. Vale, haría un arma de mejor calidad. Pero no quiero hacer eso. ¿Puedo juntar dos corazones? No, solo pueden ser armas. Vale, la transmutación solo permite que se haga con armas. Ah, no. Oh, no, 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 no. Vale, vale, vale. Ya, ya, ya. Ya lo pillo. Por ejemplo, si yo quiero un mejor corazón... Ah, con carne hago un corazón. Vale, 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 vale. Vamos pillando. Vamos pillando poco a poco, pero vamos pillando. Entonces, para cada bicho... Vale, vale, vale. ¿En qué consiste esto? Ahora mismo en estar muy perdido, pero vamos a ver. Necesito... 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 Un esqueloide... Con arma nivel 2. Porque la he conseguido. Vale, y necesito una novia. Y necesito una novia. Vale. ¿Puedo conseguir armadura en alquimia con la transmutación? Sí. Juntando dos armas. No hay un objetivo, pero lo hará. Vale. Pero ahora me quedo sin armas porque... ¡Gilipollas! Vale. ¿Puedo...? ¿Puedo conseguir armas? Sí. Con hueso. ¿Puedo ahora creer al caballero oscuro? Sí. Podemos. Vale. Y ahora me queda el esqueleto. ¿Qué necesitaría? Necesitaría un montón de cosas. Vale. Otra pregunta. ¿Puedo hacer esta señora? Pero... Si puedo hacer que los corazones sean de mejor calidad... Sí, puedo hacer un corazón que sea la polla. Vale. Y puedo hacer una calavera que sea la polla. Y puedo hacer un trapo que sea la polla. Y de hecho podría hacer otro corazón que sea la polla. Vale, 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 vale. Vamos organizando esto ya de esta manera. De acuerdo. Vale. ¿Esto exactamente qué es? Convierte dos partes del mismo tipo y calidad en objetos distintos. Vale. Lo tengo. Lo tengo. Bueno, no lo tengo porque nos hace falta un esqueleto. Pero lo tengo. El equipo a dos está preparado para seguir luchando. A ver. Necesito otra novia de Iratus. ¿Quién? Claudio. Te tocó. Ha sido el último en escribir. Claudio. Luego, Gonzalo. El esqueleto. Vale, el esqueleto. Tenemos que poner un nombre. A ver. El esqueleto va a ser Lefostis. Ahí estaría. Vamos a la lucha y a la guerra y a la tal. Combate. Confío en el equipo dos. Let's go. Empezamos a dormir. Bueno, tiran a un otro. No pasa nada. A ver. Me gustaría darle por saco a este tío. Y para eso... Vamos con un Critiquín que siempre viene bien. Deberíamos de mover a esta gente para que ese tío pase adelante y lo pueda matar rápido. Entonces, habilidades que mueven... El disparo de armentencia mueve a la gente. Por ejemplo, este lo mueve un poquito para atrás. Tengo algo por aquí que mueva a la gente. No. No. Vamos a quemar esto. A ver. Lo estamos quemando. Lo estamos achicharrando. Este tío va a palmar. Habilidad a los críticos. Uh, la precisión. Combina toda la fortaleza del enemigo. Me ha metido un buen ataque. El problema es el de atrás, tío. El de atrás es que hay que moverlo. Es que necesito un bicho que me mueva. Pero claro, este solo lo hace. Si está atrás. Igual lo tendría que poner atrás. Pero claro, una vez que lo ponga atrás, no tengo nada que me lo vuelva a mover para adelante. A ver. Pero te pido que no me sacrifices como el esqueleto que usaste para reconstruir esa mentira. No prometo nada. No te voy a engañar. No prometo nada. Vamos, muchas gracias. Vamos, Pate. Tú puedes. Tú puedes morir. Te odio tanto. Te odio tanto. Vale, vamos a empezar a mover a este gilipolle. Con la novia puedo ir moviendo a la gente que tiene delante y ya estaría. Cañonazo. Cañonero. Sabía que iba a fallar. Es que lo sabía. Es que lo sabía. Digo, el gilipollas este va a fallar. Si no, ya va a fallar. Sabía que lo iba a fallar. Pero digo, no, a lo mejor no lo falla. A lo mejor simplemente es gilipollas. Ah, no, 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 no. Me he confundido. Pensé que era este. Fuego fantasma, supongo, a este tío. Vale, maldición. Es que el latiguito se va para atrás, el solo. El latiguito se va para atrás. La madre que te parió, el latiguitos. No, 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 no. Ouh, no pensaba que fuera un infarto. Volvemos a intentar el cañonazo Voy a intentarlo, tío Que es lo peor que puede pasar ¡Acierte! ¡Buenísima! Lo que pasa es que el zombie cada vez está más atrás Vamos a agarrar a este tío Al final, Ben, ni siquiera me ha salido muy rentable Mover a este tío Porque se sigue echando para atrás Y es que no llegas a... ¿Cuánta vida tiene este tío? 100 Es que encima tiene un huevo de... Es que el comitre este es jodido No sé cómo meterle mano Si es verdad que no tiene escudo ni nada Pero es jodido el cabronazo Buah, el crítico que lo han venido Lefotti, que te vas a tu casa Lefotti otra de esas Y por aquí no vuelve Abandonaste el de Yarvilion Después del craseo del último día No me apetece volver a jugar No te voy a engañar Después del craseo del otro día Le mete un cañonazo en la boca Pon en el pechito Creo que ese... Hugo ¿Qué querés que te diga? No me apetece volver a jugar Critiquín Buenísimo el Critiquín Haz una ulti conmigo Es que no sé quién es O sea, os he puesto el nombre Pero me cuesta un poco todavía Identificar quién es quién Mira Fran, para que te quejes Has conseguido un corazón Algo es algo Vale Equipo 1 Vamos a intentar hacer otro esqueloide Vamos a hacer un esqueleto Con... Podemos intentar hacer mejores huesos Vamos a intentar hacer un hueso Un poco mejor Oh Mira qué pedazo de... Vale ¿Y qué más necesito? A ver Armadura sí que es verdad Que hay la que hay Bueno, podríamos hacer Una mejor armadura Creo, ¿eh? Yo voy a hacer un esqueleto Que va a ser la puta polla Lo único Las armas Eso sí que es verdad Que no tenemos más Pero... Este esqueleto Va a ser Dios ¡Guau! Mira lo que tiene punto... ¡Guau! Este esqueleto Es la hostia ¿Quién quiere ser este esqueleto, tío? Mira, mira, mira Mira qué estadísticas Niño Comparado con este ¡Guau! En vez de 80 de vida Tiene 82 ¡Uf! Y ya está No, no Y en vez de 93 De precisión Tiene 94 Un poquito más de... Esto es una puta broma Esto es una broma Esta... Esto es una... ¿Qué es esta mierda? ¿Eso es todo lo que tiene? Oye, estos nos han curado mucho De estar aquí esperando Gran cambio Dos más de vida Tengo que reconocer Que esperaba algo más Me debes el nombre del caballero Wolf, tú has muerto Ya no puede... Si ya han muerto Yo... Bueno, es que ya no sé Quien ha muerto Y quien ha dejado de morir ¿Quién quiere ser el caballero? Venga, va El próximo que escriba El próximo que diga algo Es el caballero Vamos Pues ya estaría Let's go Vale, ¿Quién más queda? El esqueleto de ochetao ¿Quién va a ser? Pelosomazote Buenísimo Vale, Cenicienta, Holcher Pelosomazote Pamo Claudio Gonzalo Lefostis Y Marcus Dream Team Entonces me han dicho Que esta señora Ha encontrado esa mierda ¿No? Vale, buenísimo ¿Y esto qué es? Talentos Ah, que tengo más talentos Aumenta un 20% La posibilidad De recibir reliquias Permite reemplazar Las partes De un esbirro Por partes Del mismo Tipo Pero de mejor calidad A ver Destrucción Me gusta como suena Destrucción Iratus Causa entre 35 y 45 puntos de daño Al enemigo seleccionado Y 20 puntos de daño físico A un esbirro a lanzar Pero cuando dice Iratus ¿A qué se refiere? Porque yo no estoy allí Iratus Causa Tres puntos de daño Mágico Iratus Causa Entre 3 Cuando dice que Iratus Causa Iratus Debe ser con el maná Pero es que No hay hechizos No hay disponible información Sobre los enemigos Talentos Elquimia Cementerio Creación Reliquias Esto se me ha desactivado Os acordáis que yo tenía algo aquí ¿Verdad? Me lo han quitado Ahora me lo han quitado Ahora me lo han quitado Los enemigos no pueden recibir inspiración Y al principio de combate Todos los enemigos pierden Entre 20 y 30 puntos De big Ahora os vaya a caer A lo mejor es que esto desaparece En el siguiente combate Pero es que No, pero yo no llegué a utilizarlo Creo No recuerdo utilizarlo A lo mejor es que se gasta Y se gasta Voy a poner esto Voy a poner esto Y voy a ir con el equipo Cofre Surprise Elige un don Anillo de la pureza Anillo compensador Armadura ligera A lograr una victoria A lograr una victoria Que cada esbirro Haya acabado Que haya acabado Destruido Otorga A Iratus Un bien por cierto Hombre Como va a haber gente Que va a morir No os voy a engañar Vale Va a haber gente que muere Es bastante probable Que Marcus la palme No os voy a engañar Así que vamos a ponerle a Marcus El anillo ese Ah, no se puede poner ¿Cómo coño se pone entonces? ¿A quién? Ah, pero tengo que quitar eso Los enemigos no pueden recibir inspiración Vale, de momento vamos a ir Let's go Vamos a pegarnos con este tío Hola, Maxi ¿Qué tal? Será una pasión ¡Uy! En la boca ¿Qué tal os ha sentido eso? Vale, ahora ya tengo hechizas Y da tus causas Entre 35 y 45 puntos De daño mental Putado Vaya Ha pasado una cosa Que yo no he contado Y 20 puntos de daño físico A un esbirro al azar ¡Eh! ¡Eh! Hijo de... Aprende a leer del todo ¿Has leído que hacías daño Y ya te has flipado? Vale De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo No pasa nada No pasa nada Vaya Pero estaba todo calculado Porque ahora te meto un flechazo No, al zombie no Es medio imbécil Locura Debilidad Cuidado con el viejo Cuidado con el puto viejo Te lo digo desde ya No me gusta el viejo ¿Eh? El viejo me va a dar por suelo Por saco Mata al viejo No había visto que tenía bloqueo Soy idiota Pero completamente idiota El hombre está muerto Arby Arbitro El bar ¿Qué cojones? ¿Cómo que uno? Se me acaba de robar Claro que sí Un crítico para un bicho Que tiene uno de vida Genial Estupefantástico No me gusta el viejo Tío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de marca? ¿Qué es eso de marca? ¿Cada ataque contra el objetivo Resulta en un golpe crítico? Oleada de terror Me cago en la protección Y en la madre que lo trajo Vale, vale, vale Eso estaba calculadísimo Eso estaba calculadísimo Y ahora le meto un navajazo Y ahí por qué no Para, para, para Y ahí por qué no Le ha saltado esta protección ¿No era un ataque físico? Vale, ya me hemos quitado Todos los bloqueos Ahora que te he quitado Todos los bloqueos No tienes armadura, ¿no? Te vas a cajar, viejo ¡Pelota! ¿Me han subido las dioptrias? No, no, no Esto está bien, esto está bien Ahora hay que reventar al viejo Hay que reventar ahora El puto viejo Si no lo haría Vamos Vamos humanos ¿Cómo que vamos humanos? ¿Ves? Es que se mueven a ellos Tío Yo le voy a meter el cañonazo Al viejo ¿Qué es el? Capullo Que me la estoy Mediocridad contagiosa No la quiero Bueno, voy a meterle Solo tres Hostia, este tiene muchísima armadura Tenía que haberle hecho el otro ataque Que ignora armadura Sigue fallando Desde que me sacrificaste Soy tin humano No No puedes ser tin humano Vale, frío, agarre Y se muere Vale, el viejo está afuera El viejo está afuera Pero Este tiene cinco de armadura Este tiene cero de armadura Pero tiene Dos de esto Vale, vamos a cargar pólvora Vamos a tener que hacer un equipo tres Creo Voy a hacerle esto ¿Cuál es? Vale, ocho de mana Causa 20 puntos de daño mental Creo que tengo que hacer hechizo Siempre que tuve Porque la maná Siempre tengo un montón de maná Vale, le voy a meter dos Acometidas Para quitarle el bloqueo Ah, la segunda ha fallado Bueno, puedo hacer esto Ah, eso no lo Porque algunas cosas no quitan el bloqueo Pero que no Saca ya Que era nuevo Que estaba recién fabricado Pero que son puta mierda Que es el tutorial que me estás comentando Ese tío es malísimo Ese tío es malísimo Pero como lo falla todo Oye, este tío tiene Un bloqueo Y a veces funciona Y a veces no Eh, cuando haces eso No funciona el bloqueo Me muero Pero tío, este hombre 88% Y lo ha fallado Tres cosas seguidas Me están vacilando El juego 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 Es el tutorial Madre mía Madre mía Madre mía Bueno Vamos a dejar por aquí Este episodio de YouTube Like, favoritos, comentar Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós